Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Willy Paz y estoy aquí para presentarles en el canal nacional de informaciones, noticias y comentarios de informaciones que consideramos importante. El número que está a la izquierda es el número que usted tiene que tener si quiere contacto con nosotros, si tiene información privilegiada o si quiere simplemente plantearnos sus puntos de vista sobre cualquier tema, estamos a disposición de ustedes. Recuerde que estamos en Patreon, conviertas en patrocinador del espacio. En la descripción del canal nacional de informaciones está el link que lo lleva directo a Patreon. Vamos a comenzar con una información que tiene que ver con los haitianos. Ese señor ha sido tal vez el atleta más grande que ha dado Haití. Su nombre es Silvio Cator, entre otras cosas futbolista y atleta haitiano. Practicó el atletismo, fue plusmarquista por varios años a nivel mundial. Y el estadio de fútbol de Haití se llama Silvio Cator, en honor a él. ¿Por qué yo pongo esa imagen? Resulta que la Federación Haitiana de Fútbol ha solicitado una tregua entre las distintas entidades de Haití para facilitar la organización del partido de fútbol Haití-Bélice en el estadio Silvio Cator, mañana jueves. La Federación de Fútbol en un comunicado dice que la presidencia, el primer ministro, las distintas entidades de la policía o el ejército e incluso nuestros amigos de orígenes desfavorecidos deberían dar una oportunidad, un corredor seguro, de manera que el partido de fútbol se pueda efectuar. Recordó que le corresponde al estadio, al estado, perdón, velar por la seguridad para que el partido se lleve a cabo y concluir que todo sería a su favor. Y exclama la Federación de Fútbol, dense una tregua y permítanos organizar el partido entre Haití y Bélice. Lamentable esa situación, hay una inseguridad terrible en Haití. Cuando usted ve que un partido de fútbol, de una selección nacional, pues se ve amenazado por la violencia que sacude Haití, pues hay que tomar muy en cuenta eso y más si somos vecinos. Les voy a poner unas imágenes de qué le pasó a la selección de Bélice cuando se trasladaba en autobús por las calles de Puerto Príncipe. ¿Por qué? ¿Qué? They said pull over your ass. Boy, ain't no trouble now. Yo, look at that. Why sit the fucking gun on the bar? They ain't no trouble now. They said turn around. Turn around. No brakes, turn around. Yo. My God. Hey, there's a problem right now. The police can do nothing. One police to argue with the next police. terrible la situación haitiana la inseguridad la anarquía allí cualquiera tiene una fuerza particular y eso debemos estar atentos cambiando de tema les cuento que el precio del petróleo intermedio de texas cerró ayer con una caída de 6,2 por ciento y se situó en 57 dólares con 76 centavos en lo que define como una corrección del mercado derivada del agravamiento de la pandemia y la reimposición de restricciones en países europeos alemania el mayor consumidor de petróleo europeo está confinada hasta por lo menos el 18 de abril la mayor parte de los países europeos están confinados los contratos de gasolina bajaron 6 centavos hasta un dólar con 90 centavos el galón entonces para que usted lo tenga claro con la gasolina les digo que bajaron la gasolina bajó un dólar con 90 centavos un dólar con 90 centavos si lo trasladamos a pesos dominicanos estaríamos hablando de 110 pesos con 35 centavos a eso usted le suma el margen de comercialización los impuestos y demás y ese dólar con 90 centavos pues subiría a dos 20 dos 30 dólares dos dólares con 30 centavos y ahí estaría todo desde comercialización y todo dos dólares con 20 centavos de que estamos hablando de 120 pesos 125 pues aquí esa fórmula no funciona aquí la gasolina premium se vende esta semana a 242 pesos con 10 centavos son cuatro dólares con 16 centavos es decir de la del precio de la gasolina en eeuu que se le vende a las expendedoras un dólar con 90 pues aquí se vende a 4 16 póngalo allá que 2 20 2 30 4 los dólares con 16 es decir dos dólares más y ahí es que está el kit del asunto no es que el petróleo suba o baja es que los beneficios tanto de intermediarios como del gobierno mismo son agresivos nocivos para para el país para la economía del país márgenes de beneficios tan amplios no puede tener nada es decir aquí se gana más del 100% del precio establecido por el precio establecido por el expendio de gasolina que lo que se refina en la refinería valga la redundancia todavía el precio cae más entonces el estado dominicano tiene que adecuar esa ley y no convertirse en parte de de agravar y de perjudicar a la sociedad dominicana esos márgenes de beneficio no los tiene nadie pasando de tema el Frankfurt Allgemeine Zeitung de Alemania hace da una información que tiene que ver con la vacuna AstraZeneca dice que en Estados Unidos científicos de una comisión especializada dudan del resultado de un nuevo test de la empresa AstraZeneca la información de la empresa menciona viejos datos según los expertos menciona una incompleta mirada a la eficacia de la vacuna eso está sucediendo con la empresa AstraZeneca antes de pasar con esto vamos a ver antes de pasar con esto antes de pasar aquí AstraZeneca no ha no ha no ha conseguido la licencia de la Food Drug Association de Estados Unidos que es la que da la licencia a las medicinas y a este tipo de vacunas van a tener que hilar fino en los Estados Unidos porque la AstraZeneca porque las repercusiones de las notas que tomaron los europeos y las restricciones aunque sean momentáneas pues una sociedad como la norteamericana no la va a permitir fácil esa imagen que usted ve es la imagen de algún creo que del software de Nueva York el periódico hoy dominicano trae en su edición el titular de que el COVID-19 aumenta personas desamparadas y gastos en la ciudad de Nueva York entre ellas dominicanos un informe del contralor de New York Scott Springer establece que el gasto de servicios de refugios ha aumentado pero la población sin hogar no disminuye Nueva York enfrentaba antes de la pandemia una creciente crisis de personas sin hogar y el COVID-19 ha agravado esa situación eso es lo que hay con respecto al COVID en Nueva York sería bueno preguntar aquí cuánta gente sin hogar hay de qué forma el COVID lo ha afectado eso es una tarea para la oficina de estadísticas de República Dominicana cambiando de tema se dice que al dedo malo todo se le pega el señor Donald Guerrero que está siendo investigado por la Procuraduría General de la República aquí en República Dominicana Dominicana fue exministro de Hacienda y ahora es demandado en Puerto Rico por supuesta estafa en el negocio de importación de vehículos y la demanda es por casi 22 millones de dólares la demanda se efectuó el 18 de marzo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan Puerto Rico el demandante es Eduardo Pellarano Nadar el empresario fundador de Autogermánica al dedo malo todo se le pega y por eso usted tiene que medir sus actuaciones también comportarse decentemente y hacer las cosas correctamente finalizamos con la información del ex vicepresidente de la República Jaime David Fernández Miradó presentó ayer problemas en las vías coronarias por lo que fue recluido en el centro de medicina avanzada se dice que está estable y que se le colocó un catéter Jaime David tiene 65 años ya se tiene que cuidar tiene que llevar una vida tranquila está en sobrepeso a pesar de que es un hombre que hace ejercicio continuamente y deseamos una pronta recuperación para este político dominicano con esa nota nos despedimos recordándoles que estamos en Patreon que este espacio se transmite por YouTube varias veces al día y le exhortamos a que si le gusta el espacio y no sea suscrito pues hágalo ahora mismo a los que están suscritos denle a la campanita para cuando comencemos transmisión pues YouTube le avise inmediatamente con esa nota nos despedimos deseándole un feliz resto del día les habló Willy Paz